Continuando con más noticias, dos motociclistas originarios de Esteli impactaron violentamente luego que uno de ellos realizara una mala maniobra por esquivar un hoyo en la calle. Ambos resultaron con serias lesiones, ameritando su traslado a un hospital. José Abraham Sánchez nos amplia. Dos motociclistas resultaron con múltiples lesiones cuando colisionaron de manera frontal al oeste de la ciudad de Esteli. El accidente se registró a las 9 y 50 minutos de la noche de este jueves 5 de enero. Ambos motociclistas circulaban en el sector de la fábrica Drew Stay y supuestamente la colisión ocurre porque uno de ellos intentó esquivar un hoyo que tiene meses de no ser reparado. Las víctimas fueron identificadas como Gabriel Francisco Delgadillo de 22 años de edad. Este presentaba trauma toráxico, más politraumatismo generalizado. Mientras tanto, Cristófer Elía Balmaceda, de 18 años, sufrió trauma facial, más politraumatismo en el brazo derecho. Uno de los lesionados fue primeramente auxiliado por los pobladores y trasladado en vehículo particular, mientras que el otro fue atendido por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos quienes lo llevaron al Hospital Escuela San Juan de Dios de Esteli. José Abran Sánchez